Toda tus bellos ojos, que tanto adoré Esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se ríjan y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se ríjan y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos Esta noche me veremos porque ya no volveremos Hoy vamos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida 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 Tres cosas llevan en mi alma herida Te salgo Tres cosas llevan a tener Gracias.